La región del Maule cuenta con 189 farmacias y 4 almacenes farmacéuticos, establecimientos que deben cumplir con la normativa vigente y cuya última modificación entró en vigencia a comienzos de mes, lo que fue fiscalizado por la Seremia de Salud del Maule inicialmente en Talclinares. Lo que estamos verificando que se cumpla es el reglamento de farmacia, que es aprobado por el decreto 466. ¿Cuál es la idea? La idea de este reglamento es poder hacer que el acceso de la población a los medicamentos sea más fácil, se facilite. La nueva normativa es precisa en cuanto al cumplimiento de sus disposiciones, las que se orientan a una información más transparente. De cosas como, por ejemplo, que el precio esté visible, que haya un listado de precios sin un obstáculo para saber cuál es el precio de un medicamento, que haya disponibilidad de bioquivalentes y de genérico, ¿cierto? O sea, en definitiva, que la población pueda primero elegir de manera fácil y con todas las herramientas necesarias, ¿no es cierto?, un medicamento que puede ser igual al original, que tenga el mismo principio activo y que si es bioequivalente, por ejemplo, tenga el mismo resultado que si tomara un original. Fiscalización en la que también estuvo presente el gobernador de Talca, dada la relevancia de lo que se persigue obtener. La primera fiscalización que está en el marco del programa de fiscalización de la Seremia de Salud, en primer lugar tiene por objetivo asegurar el acceso equitativo adecuado de los ciudadanos a los medicamentos. Entonces, lo que hemos fiscalizado acá es que esa normativa se cumpla, que los ciudadanos tengan libre acceso a los medicamentos, que los medicamentos cuenten con el rotulado de los precios. Y es que la salud y sus altos costos continúan siendo un tema sensible para la población. Por sobre todo garantizar el acceso democrático al servicio que debe prestarle una farmacia que es medicamento, que es atención de calidad y que es lo que no pudimos comprobar en el caso de esta farmacia que acabamos de fiscalizar. Medicamentos bioequivalentes, temperaturas adecuadas de conservación y la presencia de un químico farmacéutico son solo algunos de los aspectos fiscalizados. El último reglamento, la última de modificación fue a principios de diciembre de este mes, por lo tanto nosotros estamos verificando que ese reglamento, que esta nueva normativa se esté cumpliendo. Lo más acotado del plazo hay que dar algunos días para que también la industria se acostumbre y haga sus cambios. Sin embargo, esto ya venía arrastrándose del año anterior y por lo tanto habían algunos aspectos que ya estaban regulados y que ya estaban dispuestos para que los farmacéuticos, los directores técnicos ya hubiesen modificado la mayoría de los aspectos. Y todo esto tiene por objetivo que las farmacias cumplan un rol no solo comercial. Lo que busca es que las farmacias lleguen a ser centros de salud también, ¿no es cierto? Con un acceso equitativo, con un acceso a medicamentos de buena calidad, con acceso a medicamentos de menor precio que el original, pero que tengan el mismo efecto. En definitiva es eso, nosotros queremos asegurarnos de que el acceso a los medicamentos de nuestra población esté asegurado. Esta es la primera fiscalización que el equipo de salud del MAULE realiza a farmacias y que dejó como resultado prohibición de funcionamiento y sumario sanitario para Farmacia Socorro en Talca y Farmacia Sur Linares, más sumarios sanitarios a otras cuatro farmacias.